¿Me ves? ¡Oh! Aquí estoy con mi hermana y mi sobrina Mira, ahorita te las voy a poner Pero quiero que veas, ¿dónde estamos? Mira Ok Este Oye, ahorita voy a cambiar la cámara, ¿ok? Ok, espérame Mira Héctor, que suave está por acá Ya, sí, está bien bonito Pero pues no tienen pasaporte ni uno de ustedes Pues sí, pero pues no nos ayudan a sacarlo A Mónica sí, pero le pregunté que si dónde Dónde nació y no sabe Ahí animó Oye ¿Sabe, Moni, dónde estoy? Yo tengo que decir dónde Ah, ok, ok Ándale pues, Moni, dime dónde naciste luego Para sacarte pasaporte Para que vengas para acá ¿Oíste? Ok, deja voltear Deja ahorita en este momento Voy a Voy a voltear la cámara Para que nos vea Nos vea Moni, ¿ok? Espérame, no se me vayan de ahí Hola amigos, muy buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? Pues ya vieron los videitos de Moni Ahora le tocó el turno a Héctor Porque Héctor es el que se encarga de otras cosas, ¿verdad? Entonces, qué bueno que les ha gustado la idea Que pues Mónica tenga esa No sé si amistad, relación Esa Convivir con Con Tania, esta chica Y sus Miren El fogata Convivir con Con sus hijos Y pues Mónica se ve contenta Obviamente Mónica no puede estar carcajada Carcajada Porque es No sabemos su estado de ánimo, ¿no? Le voy a mandar un mensaje A una persona que opina mucho Y yo con todo respeto le voy a contestar Que ya le contesté ahí A la señora Este que me dice Que Mónica se ve muy relajada ¿Qué diferencia cuando voy yo? ¿O vamos nosotros? Pero no Fíjense que al menos De mi parte no Porque Mónica Se pone Y me consta Y se lo voy a un día decir Grabado y todo Mónica se pone muy triste Cuando yo me vengo De su casa Mónica le gusta Que yo esté ahí Mónica le gusta Que Mi compañía Que estemos platicando Que estemos Este comien Lo que sea Y Héctor también Siempre es bienvenido Entonces Simplemente Simple y sencillamente Son los Cambios de humor De una persona como Mónica La cual pues Sabemos que es muy difícil Su situación En estos momentos Su vulnerabilidad Su vulnerabilidad ¿Verdad? Entonces Este Eso es todo Pues amigos Gracias Gracias Mañana Mañana Les pongo otros videos Y ya pronto Regresaré Allá A lo mío Ahorita nomás Estoy pasando unos días Tranquilos Relajados Si lo ocupamos Se ocupa De verdad Salir de lo mismo Dedicarme A mí Y pues Acá andamos Muchísimas gracias Y qué bueno Que estén aquí Todos son bienvenidos Todos son bienvenidos A esta página Simple y sencillamente Vamos a respetarnos Los unos a los otros Y lo deberito Como siempre les digo Siempre que yo la veo Yo le haré su video Que ahorita Porque no va a salir Ni ayer ni ahora Porque no puedo Yo mandar gente Para que grabe a Berito Eso no No Simplemente Mónica es diferente Porque está en una propiedad Es muy diferente A la vida de Berito Ok Amigos Cuídense mucho Nos vemos muy pronto Más pronto De lo que se imaginan Gracias Y muchas gracias